Que vamos a cantar Yo le escribí un día que estaba adorando al Señor con un piano Y me estaba acordando de mi vida antes de conocerle Y estaba pensando en los amigos de esos días Y al pensar en mis amigos empecé a notar un patrón muy triste, muy trágico en sus vidas Alcoholismo, drogadicción, problemas familiares, etc Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos que si el Señor no me hubiera alcanzado Tal vez yo estaría en la misma situación de ellos y no peor Pero Él tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me perdonó Y ese día le estaba dando gracias por su amor, por su misericordia Y surgió esta canción que se llama ¿Qué sería de mí? La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebramos por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Estén alerta señores de mi ritmo tropical Se llama Danzón Guajira y nadie la habla Se baila en Borinquen Bella y yo la traigo hasta acá El negro, el molle, el cazapo, el chore, el sabor Luigui, comino, lengua, chino y cadáver El abuelo, el amarillo, Miguel, Sanchis, Fer, el yuca Sonido que impone el ritmo de México, te saluda Los hijos de tu amor en la pretienda Que vengan todos los envidiosos que se ponen a criticar Que yo les voy a quemar esas lenguas pa' que no puedan hablar Por más que quieran echarme al suelo lo que se va a demostrar Yo los reto, yo vengo a ganar En esta vida que vale la envidia Deja que otros también sean dichosos Vamos a iniciar este set musical Donde hoy tenemos el gusto de convivir Con toda esta organización De los monaguillos Que ni les gusta, ¿verdad? Que barba, ni les gusta el chore Un saludo para todos ellos Raúl López de corazón Y vamos a iniciar esta Pachanga Esta rumba Este son En el barrio de la Ascensión Con el patrón Bueno Hoy le mando cordialmente un saludo a toda la bandera Que viene llegando poco a poco Nos acompaña el pinche metiche Allá en Puebla Se discutió El chamoy ¿Quién no conoce al chamoy? Hijo, qué pincha sorpresa me llevé En Puebla se vistió de mujeres Junto con su hermano Dos locas caminando por la calle Cinco de mayo De la ciudad de Puebla Y bueno, pueden hablar Que espuñal es espuñal, ¿verdad? Qué bonita pareja hacían, ¿eh? Voy a mandarle un saludo No menos a toda esta gente A nuestro amigo El lupillo de la pensil Para el químico de la Argentina El peluso El tintán que llegó tempranito Le mandamos contigo Un saludo para ellos Una bienvenida no menos hoy Para los parceritos Reciba cordialmente un saludo A los parceritos Raúl López de corazón Una bienvenida Para el Ruy El Toro Lalo Y Carmelo De la Ramos Villán Raúl López lo saluda Para saludar al amigo huevo Al Tata Un saludo para Al Tata Que se está quedando como Raúl López Pero este güey Cada pelo que se le cae Cada diente que se le cae Un saludo para ellos Para Guapísima Yaco Un saludo para el Popeye Raúl López de corazón Y le damos la bienvenida Para la gente de lo que es Sonido Revelación Desde Barrio Norte Raúl López te saluda con cariño Vamos a iniciar Vamos a iniciar con este tema Dentro de lo que es la música en México Donde está con nosotros Flexemanía Si está grabando Flexemanía Si es Flexemanía No es Flexemanía ¿Verdad? Richard TV Ah no Es Proyecto Sonidero TV Le mando acordeónmente un saludo Un poquito de sentimiento Señor mío Que llore el acordeón Que llore el acordeón señor Un poquito de sentimiento Para usted Y le mandamos un saludo Para el señor Chava Su hijo Ramoncito Un saludo para Ramoncito Y su hijo Nada menos ya Bien grandote Que bárbaro Que empiece el concierto Un poquito de sentimiento De todo sonorámico Cumbias Linda y hermosa Las cumbias De la música que sale Del disco sonorámico Y voy a agarrar este tema Para que usted baile Steven de Santa María la Rivera Norma Encalzada de los gallos Que llore el acordeón Que llore el acordeón Música en México sonorámico Vamos a iniciar con este tema Esto es lindo y hermoso Sonido sonorámico Organización Los inalcanzables Música Música en México Música en México Música en México Aquí ya te pido Música en México Música en México Ahí va para la mitad Club del montón Música en México La señora Chamoya La Chamoya dos Si quieren bailar las cumbias, si quieren bailar las cumbias, agarren la pared, para que bailen las cumbias. Si quieren bailar las cumbias, si quieren bailar las cumbias, agarren la pared, para que bailen las cumbias, agarren la pared, para que bailen las cumbias. Si quieren bailar las cumbias, agarren la pared, para que bailen las cumbias, agarren la pared, para que bailen las cumbias, agarren la pared. ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡Ay, va para los cremeros, no tosando por la cantina! ¡Echale! ¡Organización los borradillos! ¡Habla de la sesión! ¡Venga! Si quieren bailar la cumbia ¡Cuando DJ River! Si quieren bailar la cumbia ¡Ay, tete, pa' ayudarte! ¡Ay, tete, pa' ayudarte! ¡Ay, tete, pa' ayudarte! ¡Ay, tete, pa' ayudarte! ¡Pa' que baile la negra! ¡Venga, laditos! ¡La negra Sara Muya! ¡Venga, tete, señor! Tiene que abrirle ruedas ¡Ah! ¡Pa' que baile la cumbia! ¡Ay, amigas! Y todos estamos chequeando así Como mueve la cadera ¡Como dices! Y todos estamos chequeando así ¡Como dices! Como mueve la cadera ¡Y todos estamos chequeando así! ¡Como mueve la cadera! ¡Vamos a bailar! ¡Como dices! ¡Como mueve la cadera! ¡Venga de nuevo! ¡Venga de nuevo! ¡Como mueve la cadera! ¡Como mueve la cadera! ¡Como mueve la cadera! ¡Como dices! ¡Como mueve la cadera! ¡Como mueve la cadera! ¡Como dices! ¡Como mueve la cadera! 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 Mayra y su esposo El de Méndez Es el de Marciso Si quieren bailar las cumbias Alba para los despachos y las chiquiposas Raúl López de Corazón Vamos a bailar Que el baile es la negra La negra es a la mujer Tiene que abrirle ruedas Para que baile la cumbia Todos estamos choqueando así Como mueve la carrera Todos estamos choqueando así Como mueve la carrera Que el bonito de los gaitones de la carabera Todos estamos choqueando así Para el chiquipis y su tío Repi Allá en Pensilvania Se va 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 ¡Qué linda mi gaita! ¡Marita Angie! Señoras y señores, muy contentos en este set musical donde hoy estamos de fiesta en el fabuloso barrio de la Ascensión con todas las banderas de estas lindas, fiestas tradicionales en el fabuloso barrio de la Ascensión. Bueno, voy a tener el gusto de mandarle un saludo con gusto para la gente de la Escuela de Tiro, para Jason Espera, el tanque, el tanque y el pavi, la gente de Ciudad López, Raúl López, te saluda. Un saludo un abrazo hoy para la banda pesada de la Colonia San Felipe de Jesús, el fabuloso Charras, Raúl López de Corazón, la organización de los condos que van llegando a este bonito espacio de la música en México. Hemos iniciado una obra musical con la gente de San Pancho, La Raza. Un saludo para el pequeño, podemos olvidar a ese niño. Saludo para el Pomadas y Margarita en la banda de Casas Alemán, Raúl López de Corazón, recibo acordeamente un saludo. Erika Isacho y Chomosco, el Macaco y los Chamanes de la Il, recibo acordeamente un saludo con cariño y afecto. El sonido que impone el ritmo en México te da la cordial bienvenida. Esto apenas inicia para este bienvenido. Esto apenas inicia para usted la música más grande en México. Te saluda. He soñado tantas veces contigo, ya no sé qué hacer, solo pienso en entregarte mi cariño. En cada amanecer, ya conoces lo que guardo. Voy a mandarle acordeamente un saludo y le damos una bienvenida para el Isabel y el Rulis de la Organización de los Corsarios. Le mandamos acordeamente un saludo para todos y cada uno de ellos. Agarrando este programa joven, 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 verdaderamente le mandamos también un saludo con gusto para Tomás. Raúl López de Corazón, le mandamos acordeamente un saludo y una bienvenida para el amigo Tomás que nos acompaña hoy. Para Marcela y el fabuloso Lobito de la Colonia Pantitlán que ya está con nosotros. Ahí está la señora Candelaria y su guapo esposo, el señor Titino. Le mandamos que le dame un saludo con gusto para ellos. Agarrando de todo un poco, hemos entrado en una labor musical bonita y hermosa. Y vamos a iniciar con ese tema de la música salsa, de la música que llegó para quedarse, el de la música que yo le llamo, la música para conocedores, la música con estilo. Olvídame si puedes, concierto de música. Agarrando a este tema es dedicado especialmente a la gente salsómana, de San Juan de Aragón para que empiece un poquito de sabor. Y la famosa W de Belén, Benito, Benito que es putito desde Coatepec. Le mando acordeamente. Ah, si eres putito. La W. ¿Qué dice? Su bebé. Y el putito. ¡Qué barba! ¡Sabor y sentimiento sonorámico! El moreno y la bata de Santa Marta, cantita desde Nueva York. José Ángel, Plácido, Charri y Espada. ¡Música! ¡Venga, bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Yo tengo que acostumbrarme a lo que me haces. ¡Oye! Sabiendo que eres mala, mala de verdad. Si no a ti puedo perdonarte porque tú no se lo haces. ¡Sincer! Hay quien te quiere. ¡Qué bonito, qué bonito, señor! Y no te puede olvidar. ¡Cómo dices! Con lo que yo te adoro y te lo digo. ¡Norma de la calzada de los gallos, Chibet! Porque yo que me olvides. ¡Música! Porque yo no puedo más. ¡Ajá! Llegó mi socio. Llegó mi socio. Para ti, Chibet. ¡Misotron y el Chichurri! ¡Cómo has cambiado, socios! ¡Misotron y el Chichurri! Olvídame conmigo, que yo no puedo mamá Olvídame que yo no puedo, yo no te puedo olvidar Que tanto tiempo que yo he vivido contigo Que no te puedo dejar, yo no puedo Yo no te puedo, yo no te puedo, yo no te puedo La música es el ánimo de los pueblos Con un poco más, un poco más, un poco más Bueno, bonito, salchero Bueno, bonito, salchero Mi compadre huevo De la Argentina El Guapo Romántico La música es el ánimo de todos los pueblos Con un pueblo sin música, sin pueblo sin nada Lindo, lindo El Manche de Caracol de San Juan ¡Viséis! 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 ¡Vis! 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 Por parte del Maestro David Saján El Próximo Viernes en el Cosmos Se oye leyendas por el Camino de Juncos y Barradas de Sueños en la Andanada de Flamboyanes y Tirinos La noche es linda, es muy, pero muy temprano Voy a darle la bienvenida, aunque usted no lo crea, la señora Paisa, mejor conocida en los callados de la Pensí como la pinche vieja borracha y su soncadora de menores de edad Pero que va a ser menor de edad esta señorita ya, veinticinco años y nada menos ya se avienta veinticinco chelas Bueno, un saludo para Vane, un saludo para mi hermano el fabuloso Quillo, para darle la bienvenida a los vagabundos de la rumba Un saludo para el Simeralde, el Jimmy de la Argentina, Raúl López de Corazón Mandarle un saludo a la familia Jiménez de los Arcos ya presente esta noche, con el sonido que impone el ritmo del México sonorámico Que mando cordialmente un saludo para todos y cada uno de ellos Bienvenidos a esta bonita fiesta Esto es lindo papá Esto es lindo, estamos grabando lo que es el compacto volumen Volumen 1 de esta noche Saludo para mi compadre Liti El señor Pellayo de la banda UDG Sonido Sperm y Ron reciben cordialmente un saludo Vamos a darle la bienvenida no menos para los inalcanzables Julián me pega a veces Bueno, un cordial saludo para Julián que se lo ha dado a toda la banda de los inalcanzables Que bárbaro Esta noche hemos empezado a grabar lo que es precisamente este compacto y lo que viene estoy seguro le va a encantar señor mío Bonito Vamos a darle con este tema Y no es peruano sino es ecuatoriano Y para mandarle un saludo para Nacho El Perúci de Santa Julia Raúl López te saluda con cariño Ojitos mentirosos Esto es lindo señor mío Ojitos lindos pero Vamos a darle pues señoras y señores La fiesta ha iniciado Un saludo nada menos hoy para El cajete Raúl López de corazón Chiquimix Chiquimix Eres bien los chiquimix Que bárbaro Suéltalo Ojitos traicioneros y mentirosos Así como los del Memil Y la abuelita consentida Suéltalo bonito Que se mueve la gente Ojitos lindos pero Año va dedicado para el Chore La organización de los monaguillos del negro El Molle Casapo El Chore El Luigi Comino Olegua Chiri Cadáver El Abuelo Quique Amarillo Villan Xochitl Yucca Marina Ojitos lindos Pero que lindos Pero que mentirosos Ojitos lindos Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Me están quitando la vida Me van a causar la muerte La mata para el chépe de 7 La mata de la sexen 7 Me van a causar la muerte Va pa' adentro El día que tú me mires Con cariño y sin desprecio El día que tú me mires Con cariño y sin desprecio Quieres decirme ser rata Te hace falta pa' querer Oye Pitufina Quieres decirme ser rata Te hace falta pa' querer El día que tú me mires De noche no pueden ver ¿Cómo dicen? Quieres decirme ser rata Te hace falta pa' querer ¿Cómo dicen? Quieres decirme ser rata Te hace falta pa' querer Comandante, gracias Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Por unos ojitos negros Es el Jotito Ah no, delfino Es lo mismo Me están quitando la vida Me van a causar la muerte Me están quitando la vida Me van a causar la muerte Capullo 321 Nueva San Cuarto Capullo 121 June 221 Capullo 121 Oiga ese Mi patito caray Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Qué bonito Me están quitando la vida Me van a causar la muerte Qué bonito Me están quitando la vida Me van a causar la muerte La música es el alma de los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Quieres decirme cerrar la mano para pasar Si de día te camelan y de noche no pueden verte Quieres decirme cerrar la que hace falta pa' quererte Quieres decirme cerrar la que hace falta pa' quererte ¡Qué bonito, qué bonito Raúl López! Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Por unos ojitos negros me grito como mi suerte Por unos ojitos negros me grito como mi suerte Me están quitando la vida de banal Me están quitando la muerte de banal Señor Adán, dadito del montón, señor El día que tú me mires Con cariño y sin desprecios El día que tú me mires Con cariño y sin desprecios Quieres decirme serrana Que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana Que hace falta pa' quererte Si de día déjame ir De noche no pueden ver Quieres decirme serrana Que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana Que hace falta pa' quererte Se va mi sabona Quieres decirme serrana Quieres decirme serrana He soñado tantas veces contigo Que ya no sé qué hacer Pienso en entregarte a mi cariño En cada amanecer Ya conocen lo que guardo en silencio Que no hace atremecer Quieres decirme serrana Un amor que quiere estallar en mi pecho Cuando te puedo ver Esto es lindo señor mío Este amor es El fabuloso compadre de los tonis En un año se aventó preguntándome como 25 veces Y me dio su palabra Que si no se volvía a puñar Tanto este amor es con vidas Cambió mi ser Un gran saludo para el compadre de los tonis Le doy la bienvenida para Ian, para Mara, Emiliano y la familia Moreno de San Juan de Aragón Raúl López de corazón Le mandamos claramente un saludo con cariño y afecto Bienvenido a este bonito espacio De la música en la organización de los guanaguillos El negro, el moya, el casapo, el chore Luigi comimo Lengue, Chiris, Cadáver El abuelo Kiki Amarillo, Miguel Sánchez Fergiu, Camarina Un saludo a todos A toda esta linda bandera Cuárdame tu chingado teléfono wey Ya me caíste gordo pinche cara de monstruo Bueno Señoras y señores muy contentos nosotros Llegó Disco, Pequi y Tepito Raúl López de corazón Le mandamos claramente un saludo a Disco, Pequi y Tepito ¿Dónde está nuestro amigo Adán? Del halo del club del montón reciba cordialmente un saludo En el mes de noviembre Su aniversario El pico chulo Este wey no niega La medalla de su parroquia Sonoramiquero de corazón El 22 de diciembre sonoramico en San Juan de Huixitlán Queremos decirle que estamos hoy En el barrio de la Ascensión Sonido Sonoramico Vamos a bailar Y a recordar un poquito con el luce De la colonia Santa Julia Muéstrenle bonito Raúl López dice La música cubana Cubana La que tocaba sonoramico hace 25 años Dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos adelante! ¡Esequillo! ¡Avisale a mi vecina que aquí estoy! ¡Caray! ¡Depardo de su novia, campuña! Que venga para que aprecie el dulce cantar ¡Cancar! ¡Cancar! No quiero que digan que di la rumba y no la indice ¡Vamos adelante! ¡Cancar! 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 Que venga para que aprecie el sonor ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Donde estaba noche que bien te busqué Recorri la bala y lo tengo que Ven, ven, tiro, joven, ven ¡Ven, ven, tiro, joven, ven, ven! ¡Ven, ven, tiro, joven, ven! ¡Ven, ven, tiro, joven, ven, ven! ¡Ven, ven, tiro, joven, ven, ven! ¡Ese Correale! ¡Ven, ven, tiro, joven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, tiro, joven, ven! ¡Ven, ven, tiro, joven, ven! Caballero, oiganme, rumba Sub reviene ¡Cancar! ¡ reporte, caray! ¡el rey de los bogoseros! Ven, ven, tiro joven Hagan coro muy sublime Ven, ven, tiro joven Para que se encuentren Ven, ven, tiro joven Para que se encuentren Llegarte los cueros Ven, ven, tiro joven La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Es el novito La señora Marcela Colombia partitada Poblando de corazón ¡Sócalo! Es el chico de San Argentina ¡Sócalo! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Ven, ven, tiro joven Ven, ven, tiro joven ¡Paparrabas anorámicos! Ven, ven, tiro joven Ven, 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 tiro joven Ven, ven, tiro joven Ven, ven, tiro joven Ven, ven, tiro joven, el rey de los bogoseros Ven, ven, tiro joven, hagan para allá el de Acu Supre Ven, ven, tiro joven, para que publique guarantee La vaga de la carpeta de Agón, ven, 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 tiro joven La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. ¡Sigue! Y no comenta, vente, 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 y no comenta la música! Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us, only sky Imagine all the people Living for today El Roñas Imagine there's no countries El inglés y el chef Organización de los matanceros Mejor conocido como el fabuloso Chelita Raúl López de corazón Un saludo amén a soy con gusto Steven de Santa María de la Rivera Que le ruge el hocico No, como cree Steven, es cierto Dice tu vieja que te ruge el hocico Un chicle de caca con razón Llegó el perdido de corazón Raúl López Le mandamos cordialmente un saludo El fabuloso Roñas Que ya nos acompaña hoy Un saludo para el fabuloso Roñas Agarrando y bailando de todo De todo un poco Nosotros muy contentos en este bonito espacio De la música en el compacto volumen uno Un saludo amén a soy para Raquel Hoy nos acompaña Raquel De San Juan Dragón Muy bonito, muy bonito señor Otro saludo a los rumberos de la psicoplista ya presente Nancy la mía salsera Le mandamos cordialmente un saludo a su papá Hoy esta noche En el fabuloso barrio de la ascensión Sonido sonorámico Te saluda de corazón Vamos con este tema Donde un poquito de sentimiento con las cumbias Porque en un rato más entramos con las salsas En un rato más entramos con las descargas Y le mando un saludo para los fancos forever La gente de San Juan Dragón La señora Felina Ahí esta la señora Felina Un saludo para la señora Felina Que viene acompañado de ese nuevo galán Que porque el wey que tenía No trabajaba Que te me quedas viendo, no es cierto Era puro choro papá No vino la señora Felina Saludo para el Caras Ah, pensaba que era el Roñas No, es el Caras Sentimiento y sabor para la reina de la Tutsi Pop Reciba cordialmente un saludo con cariño A ver, el Piña Un saludo para la güera Cinco gancitos me trajo Y nada más, que belleza Cinco gancitos ¿Quieres uno? Si quieres un gancito O quieres un gansote Un saludo para el cara Raúl López de corazón Ese John Le mandamos que le meto un saludo para John Y vamos con este tema que le va a gustar A mi novia le gusta que le diga cuánto la quiero debajo de la luna ¡Dale bonita Raúl López! Y esta es la música que sale en el disco sonorámico Esto es lindo, señor Esto es lindo Mucho ritmo, volumen 6 ¡Música! ¡Música! ¡Una, señor, señor! ¡Una, señor, señor! Para Fanny ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Comandante Aguirre, ese que distingue ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Cuando baila la luz de la luna, el brazo de mi moneda Se vaaaaaa ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Algo para la familia gracia! ¡Conaquillos! No sigo de mi amor, es tan de fiesta No vengo a la luz y la luz ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, señor! ¡Qué bonito! Cuando te dispones en el cielo, te voy a ver el chicharón Con la gente de aquí, río y esfuerzo Con la mar y el verde y el piedra La huella y el río de la pensión Santa Julia en la vida, señor Venga, se muero, peñón de los gallos Seré de la Romero, rubio, pendejo ¡Échale, Dillo Sanchero! ¡Zapacho de raza! ¡Échale! ¡Échale! ¡Suscríbete! Si la digo que yo la quiero, si la digo que la quiero Si la digo que me gusta, si la digo que la quiero Linda la música Que vengan todos los envidiosos que se ponen a Que yo les voy a quemar esas lenguas pa' que no puedan hablar Por más que quieran echarme al suelo lo que se va a demostrar Yo los reto, yo vengo a ganar, yo vengo a ganar En esta vida que vale la envidia Deja que otros también sean dichosos Porque lamentas cuando aquel progresa Y no te esfuerzas por ser lo que quieres ser Señoras y señores Si quieres hablar Con todo tu empeño Llegó Luisito Tejeda Después de un año de no verlo Ah, es que nada más llega a los aniversarios de los reconocimientos Un saludo para Luisito Tejeda Un saludo no menos para el señor Medellín Él viene cada ocho días con el sonorámico papi Por eso se hace acreedor Al camote más grande de Puebla, señor Medellín A cual le mandamos cordialmente un saludo con mucho gusto y cariño Señoras y señores muy contentos con los river de la Moctezuma Lupita de San Antonio de Amatlán ¿Sabe quién llegó mi chinita de las doctores? Después de que mi hijo Raúl le pusiera un puesto De bienes raíces La sacó de vender jicaletas ¿De dónde quién sabe? Pero bueno Un saludo con gusto para la cabeza de Raúl López Este bubo humano ¿Quién es? Ay, una madre es el kit, sí, cierto Kit, ponte la gorra, no mames, kit Digo, pinche kit Te conozco con gorra y ahora vienes así Parece este colote Raúl López te saluda con cariño Fondo musical, si lloras, si lloras Saludos al sonrábico ¡Fondo musical para usted! Que me importa si tienes amores Que me quieras no es obligación Esto me vuela a pena Esto me vuela a pena, señor mío Esta noche nos vamos a dar unos pasones Con Gansito Marinera No saquen de onda, es con Gansito Marinera Un saludo para mi hermanito del alma El fabuloso Piña Que siempre se preocupa por mí Y dice, le voy a llevar sus vitaminas Para que se vea mi negrito grandote y fuerte Y morado, el hijo de la chingada Y me trae mis gansitos, sí Un saludo para la delincuencia siempre organizada Raúl López de corazón Señoras y señores, muy contentos nos encontramos Donde le mando un saludo a Huicho Hay un saludo a Huicho, mi caballero y su esposa Y su esposa Idaiz Para el guaporromántico de la Argentina El señor huevo Si usted le conoce Pídale su WhatsApp o su Face Habla tanta pendejada de amor O está frustrado con el amor porque no le hacen caso El Tata ¿A quién no le gusta la música de Guaracha, comandante Aguirre? Hoy estuvo en el reclusorio de seguridad, ¿verdad? Imagínense, se trajo cinco mil pesos de apuros de a cinco pesos Pinche comandante ratero Un saludo para el comandante Aguirre, Raúl López de corazón De parte de la vaca Dale sentimiento, señor Esto es, oh felicidad Esto es, oh felicidad El negro pregrino, dice lo bonito Dice lo bonito Le va a encantar Vamos a darle pues, señor mío Dedicando este tema para Eli, el torto y la ruina Familia García El tuerito dice Dame felicidad, felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Que bonito Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh ribero, ribero 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 La música es el ángulo de todos los pueblos Los pueblos y la música es un pueblo sin alma El barrio de San Juan, señor ¡Venga, bonito Raúl López! ¡Oh, felicidad! ¡Oh, felicidad! ¡El pelado y el hippie de la Argentina! ¡Oh, felicidad! ¡Oh, felicidad! ¡Ay, caballero, no necesitan la ciudad! ¡Oh, felicidad! ¡Oh, felicidad! ¡Oh, felicidad! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Ese no pillo de Santa Julia! ¡Venga, se piensa, señor! ¡Los peritos de La Habana, caballero, no me digan nada! ¡Oh, felicidad! ¡Venga, se piensa! ¡Braúl López! ¡Rául López! ¡Oh, Felicidad! ¡Oh, Felicidad! ¡Oh, Felicidad! ¡Fuelas a pie! ¡Fuelas a pie! ¡Ahí va para allá! ¡Fuelas a pie! ¡Oh, Felicidad! ¡Oh, Felicidad! ¡Oh, Felicidad! ¡Oh, Felicidad! ¡A la música! ¡Oh, Felicidad! ¡Oh, Felicidad! Sonrisas, sonrisas Sonrisas, sonrisas Hoy nos encontramos con la organización de los monaguillos Conmigo, el chile es el cadáver, el abuelo, Kike Amarillo, Miguel de Xochitl Para Fer, Yuca, un saludo para Marina Raúl López de Corazón Un saludo para John Lennon y la familia García Es la banda de hermosa